¡Hola hermanitos de YouTube! Soy su hermanito Oni-chan y estamos de vuelta en un inicio de serie que esta vez sí pienso que dure porque he tenido muchos contratiempos al momento de crear series y una de esas causas fue pues complicaciones digamos que de salud, complicaciones en familia, en cuanto a tiempo, de trabajo y pues bueno, esta serie si la quiero empezar y terminar, es una serie sin mods de momento y pues bueno, hoy les voy a enseñar una skin que es un homenaje ya que, como sabrán ustedes, del asesinato de la pequeñita que mataron en el Distrito Federal entonces, quiero guardar un minuto de silencio de verdad por todas las niñas que han sufrido de esto y también a todas las mujeres, por ejemplo el caso este del tipo que pues mató y desoyó a su esposa y pues bueno, últimamente los feminicidios han estado a la alza y pues también quiero... bueno, no sé si ustedes, pero yo le he visto que desde que empezaron a poner las cosas en contra del feminicidio como que incitaron más a que la gente lo hiciera no sé si me pueda explicar bien pero, eh... quiero guardar este minuto de silencio empezando ahora no sé si me puede explicar bien 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 bueno, ahora retomando quiero enseñarles una nueva skin que traigo, se la voy a enseñar aquí está así es, es una se llama Cutie Cat la he hecho en la vi por Skindex y la verdad es que me gustó bastante y la descargué más que bueno, porque me recuerda obviamente pues a mi hija a mis gustos por el anime y también un homenaje a estas víctimas que han pasado de los feminicidios en este caso en niñas y pues bueno retomándolo otra vez vamos a empezar a abrir el cofre de ayuda, vamos a quitar estas antorchitas de aquí que la verdad es que este pad de texturas porque como pueden apreciar es un pad de texturas nuevo este lo acabo de descargarse como unos 30 minutos la verdad es que me llamó mucho la atención porque miren como están las las herramientas, no? parecen como que si hechas de de ramas pues bueno, lo que nos acaba de aparecer es un pico de madera dos salmones crudos siete palos la verdad es que son bastantes tres manzanas un hacha de madera tronco de acacia tronco de abedul el cofre que acabo de quitar y pues bueno las cuatro antorchitas vamos a acomodarme esto por aquí ay perdón es que me acabo de comer un helado ahorita en la mañana ay Dios mío perdón ya ya estoy mejor muy bien que lo acabo de hacer hay mucho de este de esta madera que no me gusta la verdad el la madera de abedul la verdad es que me me o sea lo odio no me gusta no me gusta para nada pero bueno es lo que hay igual lo puedo usar para hacer carbón y para hacer una cuevecita media cruz por ahí quiero también mandar un saludo a mi amigo Blackster Gameplays que la verdad últimamente en sus canales de Twitch y de de YouTube ha estado bastante inactivo pero pues es a causa de que él está estudiando en la universidad y pues bueno lo más importante son los estudios acuérdense amiguitos y pues bueno también quiero mandar un saludo a un amigo que se llama Bless a Bless también quiero mandar saludos a Kano96 este a Dasunmi también un saludote hermano y pues bueno no sé si estuvieron enterados bueno es que bueno estuve muy inactivo en este canal de YouTube como lo dije creo que en los penúltimos videos que subí que estaba también yéndome a la plataforma de Twitch a hacer directos y la verdad es que me ha ido muy bien digo las cosas estas van lento sinceramente el YouTube Twitch son plataformas en las que pues bueno no te haces famoso de la noche a la mañana y si lo haces es que tienes muy buenos contactos y muy buenos amigos y pues la verdad me ha ido bien cada vez que hago streamings me llevo dos que tres follows por ahí y pues bueno eso eso anima bastante la verdad y si quieren ir a checar el canal y pueden darle follow también y pues bueno nada se los agradece bastante que apoyaran al canal a ambos canales aquí tanto en YouTube como en Twitch y pues bueno le he dicho chicos ahorita lo que estoy enfocando es ya saben que me gusta a mi pillar de perdido un stack un stack y medio de madera entonces vamos a quitar esto ahí está ah bueno les decía que ustedes no estaban enterados porque no lo había comentado yo en algún video de YouTube y pues bueno se los comento ahora eh tuvimos una temporada una temporada de una serie que se llamaba Twitchland obviamente fue por la plataforma de Twitch por eso su nombre y pues bueno me la pasé bastante bien yo la verdad eh si streameé unas que seis veces yo pues bueno estuve streameando lo que fue en la noche yo streameaba en las noches y pues mis compañeros streamers ellos streameaban como eso de las cinco o seis de la tarde hora hora Colombia y Perú creo entonces es una hora de delay de aquí de México y pues bueno verdad es que decidimos terminar la serie lo que fue el sábado o el domingo perdón el domingo terminamos la serie ¿qué fue el sábado o fue el domingo? no fue el domingo que terminamos la serie y pues bueno ya va a comenzar la segunda temporada de Twitch Land esta vez porque la pasada fue sin mods esta vez si van a haber mods es un paquete de textura bueno perdón paquete de mods es que me estoy trabando bastante que quiero quiero comentar bastantes cosas pero no me alcanza no me alcanza el cerebro para coordinar muy 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 bien todo lo que quiero hacer y pues bueno básicamente fue eso chicos que la serie de Twitch Land temporada 1 fue sin mods y pues bueno básicamente yo me enfoqué más en la construcción de mi casa y pues estar payaseando aquí con los con los compañeros streamers al final pues bueno encontramos diamantes encantamos cosas y nos fuimos a matar al dragón de Len entonces vimos por concluida la serie la cual pues bueno creo que en las próximas semanas hoy estoy grabando es el 18 de febrero a lo mejor ustedes lo van a ver el 18 por la noche ya que este bien editadito y todo y básicamente fue eso chicos que vamos a empezar otra nueva serie esta vez van a haber más integrantes y una de las cosas que también decidimos terminar la serie un poquito temprano fue que mucha de las gentes que bueno de los compañeros streamers que iban a que ya habían dicho que si iban a streamear pues a la mera hora pues dijeron que no y otros grabaron uno o dos episodios y pues bueno ya no se volvieron a reportar en el mismo y pues bueno por eso también decidimos sabes que oye empezamos como con 6, 7 luego algunos creo que se les estorpeó el ordenador a uno se les estorpeó el ordenador otro no tenía buen internet y pues bueno fue ahí una serie de cositas que pues bueno tuvimos que convenzarlos por los que si nos conectábamos y pues bueno acordábamos días para streamearlos todos juntos como team y después cada quien ciertos días era stream como quien dice comunitario o de todos y los otros días eran cada quien por su cuenta en sus canales entonces básicamente fue eso y pues bueno ya está cayendo la noche chicos y hay que buscar un lugar donde pasar la noche de hecho vi muchas ovejas de hecho perdí bastante tiempo picando madera pero bueno tenía que contarles todo esto digo para que estén un poquito más este acorde a lo que está pasando al canal tanto de twitch como de youtube y pues bueno últimamente pues no no he subido mucho contenido a este hermosísimo canal que espero un día ala bueno ni modo de madera voy a también hacer un asha una chita de madera otra muy bien tengo una espada muy fea pues bueno voy a tratar de buscar unas ovejas que yo vi por aquí que había o sea yo vi yo vi ovejas por aquí y ya no hay y porque no hay porque este juego es bastante torcito muy bien vamos a buscar una oveja estoy viendo zombies creo que ya me vio no no me había visto vamos a buscar zombies por aquí digo zombies ovejas diablos yo había visto ovejas por aquí se los juro por dios últimamente uy 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 ya me vio ya me vio ese ya me vio el de acá de la izquierda y el de la derecha vamos a hacer bucaque ok vamos antes de que nos puedan pillar la verdad es que ya ni siquiera estoy por donde ando escucho ovejas por aquí si puedo matar tres puedo matar tres pues puedo hacer la camita y no no puedo matar eso chiquitas es algo muy cruel si bien que me bajan los fps es una disculpa es que últimamente me han estado de hecho también tengo este problema en que es eso últimamente también tengo este problema en pues en los streamings que se me bajan los fps y dices ay caray que paso aquí ok voy a tener que dejar esa oveja huérfana lo siento ovejita pero tu madre tiene que dar su vida para que yo continúe la mía y a ti dejarte huérfana vamos a poner esto por acá perfecto ya tenemos la cama ahora pues vamos a dormir una vez que bueno que no hay mustro cerca sino madres que vamos a dormir muy bien vamos a quitar la camita esa hay que llevarla siempre uy 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 ya vivaquitas ahorita vamos a ir a matarlas y a sacar unos buenos bistecs unos bistecs ok vamos a quitar esto que vi que está muy bien aquí y creo que era lo único pero bueno ya tenemos esto y dios mío un esqueleto espera que se mueva un poco muy bien ya tenemos una flecha chicos muy bien perfecto mira creo que con esto me matan más rápido ¿no? no 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 ven lejate de la lava ahí está ya tenemos unas chuletas de carne dos chuletas de carne ay aquí había más a ver a mí no me van a atafar ya tenemos unos cildones bueno ahí dice bistec pero imagínense que es un cildón es que yo vengo de la ciudad de Monterrey y acá comemos carne todos los días no es por presumir ¿verdad? pero bueno a veces sí llega a ser un poquito repetitivo y molesto pero en fin es lo que hay ¿no? hay que conseguir piedras chicos sin la piedra no podemos hacer el horno y sin el horno no podemos cocinar lo que acabamos de pillar ese creeper me está poniendo nervioso está presidiendo maldito oye ahí está muy bien uy 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 bajón de bajón de FPS como les dije les ruego y les pido una disculpa este ordenador no sé qué tanto cosa le he metido ya que ya está petando de hecho ni siquiera está lleno o sea el terabyte que tiene de almacenamiento casi ni siquiera está lleno entonces algo pasa por ahí tengo que checarlo después pero bueno primero a lo que nos truje chancha ¿no? a grabar un episodio para que vean que ya estoy de vuelta en el canal y pues bueno voy a grabar una serie de videos ya de para tenerlos ahí ¿no? para subirlos porque de verdad es que a veces sí se me complica un poquito ¿no? eh grabar y editar pero bueno ya lo vamos mejorando conforme vayan pasando los días a lo mejor ya para en abril si Dios quiere ya podamos grabar a gusto streamear muchísimo más a gusto esto si es piedra no vaya a ser la maldita de la bonita piedra labrada o bueno creo que si es lo mismo vamos a agarrar suficiente como para hacer la espada o sea para mejorar ¿no? las armas y las herramientas para de para irnos a la edad de piedra ¿no? como dice el aquí el logro ¿no? el logro estúpido de minecraft que dice ahí herramienta ¿cómo se llamaba? época de piedra o algo así ah olvídalo olvídalo vamos a buscar piedra vamos a picar un poquito más no sé cuánto tengo la verdad tengo 26 ah con 40 40 está bien digo tener un poquito más de sobra no pido el stack porque va a ser bastante estúpido ¿no? estar aquí viendo cómo cómo pica uno uno piedra ¿no? luego con el pico de madera que uff se tarda una infinidad ¿cuánto tengo? 36 37 38 39 40 muy bien soy hombre de palabra y con esto con esto mi mamá aquí viene flotando vamos a agarrarlo también ah y también eh chicos si ustedes tienen algún hermanito hermanita eh o bueno me ha tocado que tienen hijos como un servidor les pido de favor chicos y esto es o sea sean conscientes ¿no? por favor no los dejen solos si van a ir a algún lado llévenlos de la mano jamás los dejen solos digo ahorita los tiempos no son como antes sinceramente los tiempos de ahorita no son como cuando yo era niño así que ahorita se han visto casas tan extrañas güey tan tontas tan absurdas güey tan grotescas o sea ya o sea ya todo lo que está pasando digo y me refiero al asesinato de la pequeñita al asesinato de la mujer que deshoyaron no sé como gente tan rara tiene esos no esos no sé arranques de ida no sé qué sea pero sinceramente ahorita ya no están los tiempos como antes chicos ya por favor cuiden a sus pequeñines cuiden a sus hermanitos procuren siempre traer algún gas de estos de pues como quien dice son gas pimienta no para yo voy a decir bueno para aturdir los ojos no para dejarlos ciegos momentáneamente las chicas también sobre todo chicas por favor cuídense mucho nunca vayan solas siempre que las acompañen sus novios o sus sus primos sus amigos sinceramente chicos ahorita ya lo de tiempo y ahorita no son como los de antes ahorita hay cada maldito loco que te encuentras por ahí entonces no quisiera saber que alguno de mis suscriptores alguien que yo conozca pues sufra de algo así ¿no? o padezca algo así así que chicos por favor cuídense si si no les si les da mal espina algo por favor hagan caso y y váyanse de allí ¿no? no le hagan caso a esas personas este siempre estén alertas ahorita ya no es un tiempo de de estar ¿cómo se dice? de estar intranquilos en cierto aspecto alertas esa es la palabra que estaba buscando alertas estar alertas tanto papás como hermanos mayores y y ustedes pequeñines que me están viendo por favor nunca le suelten la mano a su papá nunca se agarran a correr como locos a menos que estés en alguna casa de algún conocido y también han pasado cosas que o sea entre familia o sea entre familia se hace el degenero ahí este por parte de alguien y sinceramente si alguien ven que no sé hace algo raro con ustedes por favor y notifíquenselo a sus padres a sus tutores no y pues bueno ya dicho esto cambiando de tema profundamente este vamos a buscar un poquito más de oh demonios ya se van a pelear ahí que bueno que bueno que se van a pelear y yo vi aquí hoy hay otro zombie aquí hay unas pataditas aquí unos golpecitos con mi espada con mi super espada ven aquí muy bien mira va no tuve que hacer casi nada vamos a ver si por aquí hay hierro que la verdad con esta parte de texturas ni siquiera sé cómo se ve el hierro pero bueno ya vamos a ir dando cuenta cuando lo piquemos vamos a picar esto que es carboncito acuérdense que ay mira ahí está el hierro bueno se ve casi igual se ve casi es casi exactamente igual vamos a llevarnos esto de carbón acuérdense que el carbón es vital en los primeros este días de minecraft porque bueno que vas a picar que vas a cocinar que vas a fundir si no es con el con el carbón y la verdad es que el carbón natural no dura mucho bueno es algo que dirían de mejorar un poquito en minecraft pero bueno muy bien vamos a no me quiero meter tanto por aquí digo porque ni siquiera estoy tan armado y ni siquiera tengo antorchas o sea no sé por qué estoy aquí la verdad es que es como meritito curiosidad no maldita curiosidad vamos a agarrar esto de hierro que la verdad es que para estos inicios nos viene perfecto uy 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 bueno creo que ya fue todo chicos creo que ya no me quiero aventurar tanto y no quiero petar vamos a irnos de aquí del otro lado que hay bueno no nada no hay nada voy a usar le he perdido uno lo puse al revés porque no me dicen chicos creo que tengo para cuatro antorchas ok aquí no hay mucho de hecho no hay nada aquí hay un zombie ah ya veo donde está sí míralo 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 ahí está vamos a ver si lo puedo matar uno dos ven pequeñino tres cuatro ahí está cinco bueno me falló el ponteo ahí no me creo que bien cuánto se va a morir vamos a agarrar ya no sé como que así como que medio asustado alerta aquí vamos a quitar todo lo que podamos del carbón no hay bastante carbón aquí como que se empalmaron dos espagos de carbón lo cual nos viene genial y pues bueno ojalá sean como unos veinte veinticinco no bueno no creo que sean tantos o a lo mejor sí quién sabe y bueno vamos a seguir picando aquí esto miren si yo digo que son unos veinticinco unos veinticito de carbón o más no cuántos llevo veinticinco no 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 todo lo que se pueda que mejor que fueran diamantes pero bueno no tenemos tanta suerte chicos mis hermanitos hermosísimos de este canal y pues bueno chicos pónganme en la caja en los comentarios como quieren que se llame esta serie digo yo tengo un nombre pero pues no es el definitivo y también me gustaría que ustedes participaran más que nada su participación es fundamental para este canal a ver y mira todavía sigue para abajo y no quiero es que no quiero seguir picando porque no sé me da miedo eso es la verdad de todo no hay que ser tan 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 navaros y aparte pues bueno es carbón no es hierro no es oro no es diamante vamos a seguir picando nada más esto mira que por aquí no ya tengo ah pues bueno vamos a completar el stack ya digo ya que estamos aquí y que tenemos carajo no van a estar viendo nada no van a estar viendo nada entonces ya voy a poner ya puse la antorchita para que vieran como se ve esto con el punto de texturas la verdad es que no hay disculpas no lo pensé muy tarde ya que tonto soy bueno da igual en cuanto a la duración de los videos ya saben que a mi no me gusta hacerlos tan 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 largos porque luego es agobiante y yo sé que muchos de ustedes están estudiando ahorita ya sea primaria secundaria preparatoria o universidad y pues bueno yo sé que eso consume bastante tiempo y la verdad es que es para bien pero pues no quisiera quitarles tanto tiempo de su vida como media hora digo si pues media media hora está bien pero a mi me gusta hacer los videos como de unos que bueno un zombie ya es de noche dios vamos a dormir vamos a dormir digo para que exponen menos monstruos y que no nos vaya mal vamos a quitar esto ok muy bien perfecto me imagino que todavía andan por ahí el zombie chiquitín uy 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 ya vieron la montañita que está allá se ve majestuosa se ve enorme se ve fabulosa mira ahí hay más vacas puede que uy 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 o sea yo picando piedra y aquí había una montaña tan grande mucha piedra bueno igual da igual como quiera ahorita vamos a ver donde posiblemente uy 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 que fue eso ah fue eso se cayó ahí que bueno que ahí se quede eh vaquita ven 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 ahí está quédate quieta déjame matarte tranquila tranquila no te va a doler muy bien ahora que sigue oh mira esa madera es la que me gusta bastante por hacer mis casas eh la madera está obscura de roble oscuro uy 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 creo que ah bueno ahí hay dos vacas es que bueno ya sabes reglas de minecraft siempre deja dos vacas dos animalitos para que se puedan reproducir uy me bajan bastante los fps es como que no se termina de cargar aquí chicos y pues bueno oh 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 maldita sea lagman bueno hasta que no compre una tarjeta buena de video voy a tener esos problemas o si ustedes chicos ponganme en los comentarios como puedo resolucionar este problema de una manera pues como se puede decir práctica y en este caso rápido porque bueno tengo que hacer streamings y también a grabar más videos allá estoy viendo una calabaza quisiera ser en la casa en una montaña o de uy dios santo dios no se como sobreviví a eso muy bien vamos por acá chicos vamos a ver que se cueste por acá que cosas maravillosas y raras pueden haber por aquí ahorita que me deje dar lag o bueno bajones de fps porque lag no tengo tengo soy de esas pocas personas que puedo decir que mi internet es bueno pero mi computadora es muy mala entonces bueno se compensa una cosa con la otra en fin muy bien por aquí pues hay una vaca estoy explorando más que nada para ver donde puedo hacer mi casa y estoy viendo que o sea no bueno atrás hay una parcela de este lado vamos a ver pues miren la podemos la podemos hacer aquí no uy dios mio a ver si no me muevo aquí muy bien podemos hacer la casa por aquí chicos mira en esa lomita no se vería como no 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 o puede ser por aquí también no como ven ustedes chicos yo diría que aquí que aquí está bien no a ver vamos a hacer una pequeña miniatura no vamos a tomar unas fotos unas fotos muy sexys a ver así ok genial a ver sin armas oh espera a ver vamos a quitar esto no lo ocupo ahí está F2 F2 bueno ya ya tenemos una miniatura bonita no muy bien este que les iba a comentar también no pues nada yo creo que ya fue todo este que espero que cuando empecemos la serie es de ay no puede ser no no puede maldita se hacer oh demonios ah bueno da igual mesa de crafteo algún día chicos encontraré algún día encontraré el horno en la mesa de crafteo que hice al principio lo bueno que no deje ahí el hierro cosiéndose porque si no que laboriosidad no vamos a primero coser esto tengo 14 ya tenemos de sobra no muy bien hay que deshacernos de las herramientas obsoletas viejas le voy a tirar aquí no vamos a sacrificar esto y esto para la abundancia muy bien ya tirando esto ya habrán desechado de esos utensilios incertibles porque pues ya estamos en la edad de piedra entonces vamos a agarrar esto esta bueno no sé ustedes pero a mi me pusieron un test en facebook unos compañeros que también este hacen bueno juegan minecraft y esto es de hace ya tiempo este que decía que cual era la carne que más te duraba en minecraft y pues bueno muchos decidimos que fue la de cerdo la que la que dura más no la que te aguanta más la energía o el hambre por así decirlo y pues bueno aquí yo creo que más voy a echar las semillas la carne pudriera de huevo la flecha el cuero estas maderas y pues ah mira tú ya tengo la espada esta fea vamos a tener que tirar acá al lago de los iba a decir el lago de los suicidios no el lago de las para botar cosas ahí van a están flotando bueno tuve que haberla metido en lava no pero bueno no hay lava por aquí cerca la última lava creo que está por allá o por allá y la verdad es que me da presa ahí y vamos a agarrar esto ya nada más queda una chuletita terminando la chuleta vamos a meter el hierro tengo nueve puedo hacerme el peto de de hierro y sería algo algo viable porque bueno si queremos ir a una cueva pues podremos hacer el ah espera son tres seis siete ocho no si podemos me vale para un peto de hierro y me va a sobrar un lingote con el cual podemos hacer el escudo entonces ya estaríamos por quien dice entre comillas listos ya estoy viendo por aquí que les parece vamos a cortar este ay perdón es que últimamente tengo un poquito de tos desde que fue a China me dio tos no se crean no se crean estaba muy fuerte lo del coronavirus entonces ya todo el mundo anda en alerta les decía que si aquí vamos a hacer una casa de elfos de duendes no se dos tres no así algo pequeñito para pasar la noche como quiera creo que vamos a ir recolectando recursos y pues bueno yo también voy a hacer streaming por twitch si es que mi computadora se deja hacer un streaming entonces vamos a hacer esto aquí por acá pero siempre y cuando encuentre un lugar bonito donde hacer la casa si no tengo un lugar específico pues entonces para que me empiezo a mover entonces por favor comente en la caja donde sería viable o donde sería guay no este ponerla la casa construir la casa vamos a ponerla construirla porque no tenemos no la tenemos guardada vamos a ponerla por acá chicos este de aquí vamos a agarrar esto ok ya tengo esto vamos a hacer el peto de una vez que carajos que carajos bueno el peto y pues vamos a poner esto aquí y hacemos el escudo ahí mero ya estamos más o menos defendidos voy a quitarme el escudo por mientras esto me voy a poner cuando vaya no sé a explorar o algo así porque ahorita nos va a estorbar ah por cierto hay que hacer palos palos ya tenemos los palitos ahora ponemos así y hacemos otro pico de piedra la verdad es que está parece una asada no parece pico parece una asadita pero bueno como quiera nos vale nos valdría para para picar está bonita este me gustó hay unos pasos de texturas que la verdad es que hay uno que era un simplistic que nada más editaba lo que era el horno esta pantalla te la editaba la del horno y la de los cofres que se veía así como que madera por dentro y la verdad pues bueno estaba más o menos pero este la verdad es que si me gustó tenía otro había otra opción pero no 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 eso está mejor de hecho sí está muchísimo mejor vamos a quitar unos un espacio más digo aquí va a haber muchísimos cofres más que nada para guardar los materiales que voy picando de aquí voy a picar de todo un poco quiero hacer una casa ambiciosa enorme que la verdad nos cueste varios episodios construir porque en las series que bueno es que si es cierto yo lo he dicho y que me gustan las casas pequeñas en minecraft pero esta vez si me quiero pasar un poquito de lanza quiero hacer una casa grande que me cueste varios episodios no he perdido una una semana no dos semanas de estar construyendo picando y haciendo todo digo para que costeen o para que valga la pena oh demonios bueno vamos a llevarnos todo esto vamos a llevarnos también el cofre voy a esperar a que salga la carne que además quedan cuatro chuletones perdón o cuatro bistecs no son chuletes de cerdo entonces cuatro chuletones ya se está ocultando el sol ah como se tarda esto oye como tarda bueno vamos a buscar semillas por mientras que también es otro tema que quiero hacer ya saben que en la temporada bueno si la temporada pasada que no terminé porque algo algo le pasó a las carpetas que tuve de perdón perdón oh se me atoró una flemilla se me atoró bien feo este tuve unos problemillas entonces tuve que hacer una limpia y creo que por equivocación borré las carpetas que yo tenía en pues guardar en la computadora se eliminaron y pues bueno la verdad es que si me me aguité un poco la verdad es que si me me deprimí vaya digo porque mucha gente no conoce lo que es la palabra aguitarse entonces o a lo mejor en otros países aguitarse es otra cosa entonces me deprimí un poquito porque pues bueno ya teníamos una granja semiautomática de pues de comida no y pues bueno dije sabes que voy a hacer una pausa voy a replantear mi vida un poquito y ahora si ya después al lío tío entonces pues bueno ahorita ya regresé a youtube digo ya estoy bien no pasó nada porque hay mucha gente que a veces se paniquea que tonto no he hecho una puerta ok que bonito se ve la puerta no las había visto se ve hermosa la verdad es que hasta ni quisiera que la rompieran bueno no la van a romper porque no es tan difícil pero si ustedes quieren la puedo poner en difícil como me gusta la cama vamos a poner aquí pegada a la pared no hay monstruos cerca hay que matar al monstruo en serio señor no me deja dormir que hice que hice que hice el chico no me deja dormir el señor estaba cantando muy feo ok hay otro oh estoy arriba ah chavales voy a tener que que vale sobres vénganse que se armen los los fregadasos sobres uno dos tres cuatro ah viene otro también quiero esos pataditas sobres dos tres cuatro cinco listo ya le dimos sus pataditas ahora si a dormir que donde monstruos cercas en serio juego oh oh pero porque dice que hay monstruos cercas ah ya que ah ese por este no a lo mejor hay un esqueleto aquí arriba oh en fin maldito juego maldito juego vamos a dejar esto por acá chicos vamos a dejarlo aquí y pues bueno aquí en la entrada de la casa fea bueno si casa casa de hobbit vamos a despedir el primer episodio vamos a quitarnos la armadura no ahorita van a pegar un flechazo en la mera cara espero que les haya gustado este primer episodio de esta serie que la cual no tiene nombre me gustaría que ustedes apoyaran bastante en ponerle un nombre les digo no tengo pensado ahorita uno y me gustaría que ustedes apoyaran esto denle like compartan suscríbanse al canal que la verdad es que apoya bastante y si pueden pues también denle follow a nuestra página de twitch y pues bueno ya como quiera cualquier cambio o alguna cosa que pase por aquí chicos yo se voy a estar informando tanto en inst perdón en twitter y pues bueno también pueden seguir en instagram que a veces subo fotos de mi día a día y pues bueno chicos vamos a seguir viendo por aquí les ha hablado Oni-chan y cambio y fuera chicos adiós los amo bye bye ¡Suscríbete!